Esta es una canción que grabamos ya hace como unos 8 años, por ahí así, no sé. Se llama Se Vende Mi País. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con codo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares. Se vende hasta el fondo de los mares. Se vende en sus montañas y sus ríos. Se vende en sus calores y sus fríos. Se vende en sus oasis y sus flores. Se vende el amor de mis amores. Se vende en las arenas del desierto. Se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se venden todos los odios y cariños Se venden los ancianos y los niños Se venden sus males y placeres Se venden los hombres y mujeres Se venden su cercanía y su distancia Se vende el horizonte de la infancia Se venden los sueños de su cielo Y el último suspiro del abuelo Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Se vende mi país, está en oferta Se vende su razón alta y despierta Se vende su lugar en este mundo Se vende lo más querido y más profundo Se vende lo que espera la esperanza Y el ansia del amor que nunca alcanza Se vende mi país, se vende en frío Lo único que tenía, lo único que tenía Que era mío Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Se vende el buen ejemplo de aquel padre Se vende a la mamá, que poca madre Se vende mi país y yo me chingo Se vende al extranjero y a lo gringo Se vende en sus memorias y recuerdos Lo avientan a las hienas y a los cerdos Se vende mi país puro y entero Por un pinche puñado de dinero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Mejor me muero Gracias Gracias